¿Cómo puede ser que voy a hacer eso? No, 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 no puedo hacer eso Tema 042, fíjense el tema Ojo, mire lo que le voy a decir Y yo creo que algunos de nosotros Estamos en ese Momentum, en ese momento Estamos Momento y momentum, las dos cosas Vea bien que el tema En preparación Para cosas grandes Eso hermano No, no Duele A veces duele Y a veces Desespera A veces tú dices, ¿y cuándo? ¿Y cuándo Señor? ¿Y cuándo Señor? Pues mire, gracias démosle Que por lo menos no nos pasó como Pablo, como Saulo Porque eso es lo que vamos a hablar hoy En preparación para cosas grandes Vamos a hablar de Hechos 9 Del 1 al 9 Es lo que vamos a hablar hoy Bueno mis hermanos, ustedes saben Que el plan de Dios avanza Sí o sí Amén Nadie lo detiene Nadie detiene el plan General de la iglesia Pero nadie Detiene el plan tuyo También Si tú Le estás Buscando Si no le estás buscando Entonces No podemos decir nada Después no vamos a estar ahí Señor ¿Y por qué? Padre ¿Y por qué? No Tenemos que buscarle Y de la manera correcta Entonces el plan de Dios Avanza Sí o sí Los grandes misterios Ocultos Que mencionó Jeremías Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú No Conoces Esas cosas ocultas Que Que fueron escondidas Para Elías Que fueron escondidas Para los mejores amigos De Dios En la Biblia Dios No Ni en la Biblia Ni fuera de la Biblia Dios no hace Acepción de personas ¿Verdad? Dios no tiene preferidos Dios no tiene favoritos Todos somos iguales Ante Él Pero Siempre hay un pero Pero Al igual que nosotros Tenemos hijos Que se comportan diferentes Nosotros Les amamos igual Yo a mis tres Los amo igual Los prometo que a los tres Yo los amo igual Pero los tres Se portan diferente Uno se acerca más El otro está distante La otra está distante El otro viene El otro acá La otra allá Aquí para allá Y todo Así es Entonces nosotros Somos igual que También Los hijos de Dios Nosotros los portamos igual Depende como nosotros Nos acerquemos al Señor Así se nota Como que si fuéramos Este hermano Como que es preferido De Dios No hombre lo que pasa Que él Él ha decidido Acercarse a Dios De la manera correcta No en religión Mire El secreto de hoy es Acércate al Señor De la manera correcta Y vas a aparecer Como que sos el preferido Y la prefería Pero no Dios no prefiere A nadie A nadie Entonces nosotros Venimos El Señor dice Que se Aleja De quien Del orgulloso Del orgulloso Ve De lejos Al orgulloso Se va a lo más lejos posible Y entre más lejos Adivinen quien se acerca Quien Satanás A destrozarlo Entonces orgullo Mire Vea Mire ese principio El orgullo Nos puede destrozar ¿Por qué? Porque nosotros Estamos lejos de Dios Así que Cuidado con el orgullo Cuidado con que yo Yo no es que yo fui No, no, no Yo fui No, es que mi genes No, es que yo Vengo de una buena raza No, que yo Que eso no existe hermanos Todos somos iguales Cam Sem Y Jafet Nacieron del mismo hombre Y la misma mujer Las tres líneas De las razas Todos igualitos Así que Aquí se trata De quien se acerca Y de como se acerca ¿Cómo tú te acercas? ¿Con penitencia? Hay muchas maneras De acercarse ¿Cómo tú le llevas La ofrenda a Dios? ¿Como Caín o como Abel? Cuando tú dejas a Caín Llevándole la ofrenda a Dios Impresiona Dirías Ah sí, que bien Ah, le costó Le costó cortar los mangos Hasta acá Y se cae Ya las frutas Sí Le costó Qué bonito Qué buena ofrenda Le trae Caín Sí Pero era Era la incorrecta Y fíjese Que adelante Usted se da cuenta La revelación Del Nuevo Testamento Que Caín El problema de Caín Fue que Que no tenía Comunión con Dios Fíjese 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 como las cosas Y Abel Ah, tranquilo Ni se esforzó Llegó Tranquilo Digo Ey Esa ovejita Está perfecta Eso le voy a dar A mi papá A Dios Fue y agarró La ovejita Se la puso Así en el nombre Se la llevó A Dios Y Dios Se quedó Wow Cómo Cómo sabía Que eso quería Yo Dijo Señor Fíjese De una manera Intuitiva Le llevó La ofrenda Perfecta A Dios Porque A futuro Simbolizaba Tu Salvador Y mi Salvador Jesucristo Lo mismo le pasó También a Esaú Lo mismo le pasó A Jacob El mentiroso Y vamos viendo Nosotros Cómo es la vida El plan de Dios Avanza sí o sí Esos grandes misterios Fueron revelados Hoy En estos tiempos Exactos Que estamos narrando En este momento Va a comenzar A suceder Cosas impresionantes Va a haber Un cambio Y no se va a cambiar Se va a quitar La máscara La máscara Que traía Y va a recibir Un cambio Va a recibir Un toque Del Espíritu Santo Su rostro Y su semblante El famoso Saulito Se llamaba Saúl ¿Sabían ustedes Que a Pablo Le pusieron Saúl En memoria De Saúl De rey Saúl El que le puso Saúl ¿De verdad Que no pensó Saúl No me le han puesto David ¿Verdad? Y esto se va Ok Se comienza a revelar Tú puedes ver Al Espíritu Santo Al primer personaje De esta transición Es Jesucristo ¿No? Cuando asciende al cielo ¿Verdad? Y que deja Las indicaciones Luego viene El Espíritu Santo ¿Verdad? Después ¿Quién viene? Pedro Los apóstoles Juan Como principales actores Pedro y Juan ¿Verdad? Después aparece ¿Quién? El cojo El cojo Que lo metieron A la cárcel También digo yo No está en la vida Pero ahí Según se va viendo Ahí la narración Yo creo que el cojo También pasó una noche En la cárcel También con Juan Ahí Aparece después Matías ¿Saben quién es? ¿Verdad? El sustituto de Judas Luego aparece Priscila Luego aparece Aquila Tiene nombre de pez ¿Verdad? Priscila y Aquila Después aparece Bernabé Un rico Que vendía Sus propiedades Para regalarse A los pobres Después aparece Ananía y Zafira A los dos Les dieron matacán ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Después aparece Esteban También le dieron matacán Pero por otra razón No por la razón De Ananía Ni Zafira Esteban Y después aparece Felipe El evangelista Hay cristianos Orando En todo este periodo Por de nuevo Fíjense Fíjense Que no están pidiendo Señor Te pido Padre Que me des Un carro del año Por favor No ¿Saben que están orando? Señor Te pedimos Que nos des valentía Para predicar la palabra ¿Eso están orando? No están pidiendo dinero Deberíamos de leerle esto A todos esos Que están ahí ¿Verdad? Usted sabe Comenzar por analizar Esta parte De cómo nació la iglesia A lo que nosotros Debemos de imitar La iglesia Esa misma iglesia Es nuestra misma iglesia Que se ha dispersado En todas partes Somos una iglesia local Aquí Cuando decimos el credo De que somos Una iglesia universal ¿Usted ha analizado el credo? Porque las personas Lo analizan Lo analizan De una manera errónea Iglesia universal Es doble Doble Entendimiento Pero iglesia universal Quiere decir Una sola iglesia Formada por Los remanentes Dispersados En las iglesias locales Eso Por lo menos Yo eso Eso es lo que pienso Cuando digo el credo Creemos en la iglesia universal La iglesia de Cristo Los comprados Con la sangre del cordero Los redimidos Yo estoy hablando De una iglesia De Que entre todo el mundo No importa en quien crea No Yo estoy diciendo eso No Y eso es así Es tan importante Estos detalles Los viernes Viernes Este es el viernes De lluvia De Conocimiento De la palabra Entonces Todo esto hermano Mire Usted En cada frase Que nosotros aquí Hablemos Son Son décadas De años De orar Y leer la palabra De años Y de estudiarla Un Este estudio Exegético Un estudio Contextual Precontextual Postcontextual Y un estudio De experiencia De la palabra De años Es bien importante Que nosotros Vengamos los viernes Porque tenemos tiempo Acá Sentaditos a la mesa Es tan importante Que lo hagamos Va a haber un día Que lo van a extrañar Y eso La palabra lo dice Hay cristianos Estamos orando acá No pidiendo dinero Pidiendo Valentía Para poder Entrar Predicando Los lugares Más peligrosos Los lugares Donde no dejan Donde a veces Tiemblan las piernas Y están pidiendo Para que Dios Les dé la fuerza Están compartiendo Sus posesiones Son los temas Que están ahí En esos versículos Los apóstoles Ministrando Siete hombres Escogidos En los que está Esteban y Felipe Prócoro Y los demás Lucas Nos traen un tour Nos ha llevado A un tour Como quien va De vacación Comienza Lucas Llevándonos ahí Por Jerusalén Nos mueve para acá Nos lleva para allá Casi como bailando Para todos lados Pero de repente Nos lleva a Samaria Lucas Refiriéndose A los A los actores De esta parte Inicial De la iglesia Nos va sacando Exactamente Con lo que Jesucristo dijo Cuando dio La gran La gran comisión Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio Primero en Jerusalén Luego en Judea Luego en Samaria Luego hasta lo último De la tierra Eso está haciendo Lucas Narrándolo Pero realmente Quien lo va haciendo Es el Espíritu Santo Ok niños Ustedes no quieren Comenzar ya la acción Entonces vamos a ver Cómo le hacemos Para comenzar entonces A predicar Bueno me lo van a tener Que asustar entonces Aparece Saulo Y los corre a todos Los comienza a perseguir Y todo el mundo Dale huyendo Unos para Coqui Unos para Wittner Que otros para allá Para el Midway Para todos lados Y todos los que se dispersan Plantan iglesias En todas partes Esa es la historia La que estamos viendo aquí Lucas nos está guiando Pero vamos a entrar En una transición Una transición Donde van a suceder Cosas sorprendentes Que no se lo imaginaba Ni por cerca El Rey David Ni por cerca El profeta Elías Ellos en este momento Van a estar asustados Cuando vean estos Secretos Que Dios tenía Saulo hermano Estudiaba la Biblia Con el maestro Gamaliel Gamaliel Era un buen Maestro Pero la aplicaba De manera Legalista Saulo Le voy a decir una cosa Si nosotros No encontramos Con Saulo Allá afuera Tenga cuidado Si es Saulo Si es Pablo Vamos Lo abrazamos Pero si es Saulo Cuidado Con Saulo Porque él pensaba Que andaba Haciendo bien Las cosas Él pensó Que todo lo hacía Por ser lo de Dios Por ser lo de lo que dice Pentateuco Y los profetas Él pensaba Pero estaba más equivocado Súper equivocado Pero él les decía Se sentía como Instrumento de Dios Él pensaba Pero estaba Perdido completamente Saulo tenía Una hermanita Sabían ustedes Más adelantito Lo vamos a ver En Hechos Tiene una hermana De hecho Cuando él ya había Sido transformado Por el Espíritu Santo Cuando Jesucristo Se le aparece A él Lo querían matar Y le habían hecho Una emboscada Y El sobrino La hija De la hermanita Le avisó a tiempo Ay Pablo Tío Viene por usted Así Y vino ¿Verdad? Y a huir Tenía una hermanita Tenía un sobrino Estoy más que todo Explicándole un poquito De Saulo Para que lo conozca bien Saulo era un Políglota Alguien dijo Este Y Y Saulo era Políglota Y gritó uno ya Que acababa de aceptar A Cristo Tú lo serás No hombre No estoy ofendiendo ¿Alguien sabe Que es políglota? Alguien que hablaba Varios idiomas ¿Hay algún políglota aquí? El Políglota David Es políglota Una cosa Ser bilingüe Otra cosa Ser trilingüe Y otra cosa Ser políglota O sea De cuatro idiomas Para arriba Entonces ya Son políglota Pero de tres No, todavía no Son trilingüe ¿Verdad? Ok ¿Cinco? Cuatro De cinco Para arriba ¿Verdad? Y de cuatro Cuatrilingüe Bueno Ok Pero Pero este Pablo era un políglota ¿Sí? El nombre Hebreo Saulus De Saúl Y en latín Como él era Romano también Tenía ciudadanía Romana Como nosotros Tenemos Doble ciudadanía ¿Verdad? En nuestros países De origen Y de aquí Entonces este Ahí se da cuenta De usted Pero puede ver Que Pablo Era un Ciudadano romano Y en latín Su nombre era Paulus Que en español Es Pablo Pablito No, Pablo ¿Qué es? Paulus Pablito Vení para acá Pablito Era Su ¿Cómo se llama? Aparte que era políglota Era un profesional En construir Tiendas de campaña Era experto En hacer tiendas De campaña ¿Sí? Acuérdense que Él se asoció ¿Con quién? ¿Se acuerdan Aquellos dos personajes De los cuales hablamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan A quién me refiero? A los dos personajes Aquellos que andaban Predicando por otro lado Y que Y que ellos Todavía les faltaba Un poquito de conocimiento Y enviaron Para que les enseñaran Sobre el Espíritu Santo ¿Cómo se llamaban? ¿Alguien se acuerda? Esos eran otros compañeros Más adelantitos Era Priscila Y Aquila ¿Verdad? Estos dos también eran Profesionales En construir Tiendas de campaña Junto con Con Pablo Habían hecho una empresa Ahí Bueno Ya Ahí dejémoslo Sí más adelantito Vamos a hablar un poquito más De escribirlo a él Un poco más Pero entrémosle A Hechos 9.1 Miren lo que dice Hechos 9.1 Saulo Todavía se llama Saulo Espérense Más adelantito Se va a llamar Pablo Ahorita Saulo Ahorita Agarre bien su cartera Ahorita Porque Saulo De repente puede aparecer Allí en la puerta Allá Y Y todos corriendo Por aquella puerta Y de repente Dejan unos romanos Allí Unos soldados romanos Y usted corre para aquí Allá Y hay otros allá Y corre la otra La villa Tenemos un montón de ventajas Una Dos Tres Cuatro Puertas Por donde Alí corriendo Aquí ¿Verdad? ¡Viene Saulo! ¿Qué pasó? Lo yo voy corriendo Saulo persiguiendo A los cristianos Viene Saulo Saulo Dice 9.1 Saulo Respirando Aún amenazas Y muerte ¿Estamos en el revés 60? Sí, gracias Muy amable Saulo Respirando Aún amenazas Y muerte Contra los discípulos Del Señor Vino al sumo sacerdote Ok Rápido les digo ¿Se acuerdan ustedes Cuando el sumo sacerdote Pidió matar a Jesús? Es el mismo Está más viejito Ahí Barba blanca Y toda la cosa Ahí No había tinte Para pintársela O sea Todavía está así No se rasuraba Le gustaba usar la barba Era parte de sus Costumbres ¿Verdad? De ellos Y está ahí Caifás Pero mire Caifás Era Yerno De Anás Vea Y realmente Quien daba las órdenes De sumo sacerdote Sumo sacerdocio Era Anás Él solo estaba Como de fachadita Así como algunos presidentes De algunos países Yo no me voy a meter En política No, no, no Eso va a estar Para larga Esa Ok Solo fue una Una broma A veces no me bloquearon Se bloquearon ahí Por lo menos Pueden bloquear aquí El edificio Por lo menos Ok Va Entonces Ellos Representan Como decir El pastor Pastor Ted Kim O sea Un cristiano De acá Viene Y me pide a mí Que le firme una carta Donde va a ir a perseguir A otros cristianos ¿Puede creer usted? Eso es lo que está pasando ahí Para que vea usted Que el enemigo Está más cerca De lo que usted se puede imaginar Uno piensa que afuera Si afuera Ni siquiera nos Ni siquiera nos voltean a ver A veces Pero aquí mismo puede estar Por eso hemos estado hablando Mensajes bien Complicados Cuando hablamos de la cizaña Y del trigo ¿Se acuerda usted? Por eso nosotros Porque vamos a llegar A un momento Tan rico aquí Que yo quiero Que el Espíritu Santo Nos ministre Porque necesitamos Ser transformados En esta área Vea lo que acá Cuidado Saulo Acaba de votar Para que Mataran a Esteban Acuérdese No lo olvidemos No porque tengamos rencor No Lo perdonamos ya Ya mejor Reparación hizo Que darnos todas esas cartas ¿No? ¿Verdad? Un montón de pistolas Más de la mitad Del Nuevo Testamento Escrito por Pablo 14 por 2 28 ¿Cuántos tiene El Nuevo Testamento? 27 Ok ¿Lo decimos? Amanecemos Ok Entonces 28 Un poquito más de la mitad ¿Sí? Y hechos La mitad del hecho Que lo escribió Lucas Se trata de Pablo ¿Verdad? Entonces Por favor Tengámosle consideración Por favor ¿Sí? Está bien Pablo No estuvo bien Lo que hiciste Pero Bienvenido A la Iglesia de Cristo Si Jesucristo te recibe ¿Quién somos nosotros Para rechazarte Pablo? ¿Saulo? ¿Ah? Así que Es realmente Lo que va a pasar En estos momentos En El grupo de los apóstoles De Cristo Que Le va a temblar las piernas Así como cuando pasa aquí uno Que Toca las castañuelas aquí Las piernas Como que está aplaudiendo aquí Entonces No olvidemos que Saulo acaba de consentir La muerte de Esteban También Desoló La Iglesia ¿Qué quiere decir? Es como que viniera aquí Y no deja a nadie acá hermanos A nadie No deja a nadie Que queda solo aquí Eso es lo que hizo en la Iglesia Él Entró a la Iglesia Y las dejó solitas A saber cómo era Y a qué les hacía ¿Ah? Y persiguió a los cristianos Más adelantito Mire cómo va subiendo el nivel Este abuelito Mire Fue casa por casa No le bastó Con desolar las iglesias Se fue a meter Casa por casa Cien millas A la redonda hermanos Trabajó duro Para ir a sacar A averiguar Quienes eran cristianos Los agarraban No importaba Que fueran mujeres U hombres Fuera quien fuera Los amarraba Y los arrastraba Y los llevaba Arrastrados Hacia la cárcel Eso Eso dice Ese era el famoso Saulo Eso viene haciendo Pues mire La verdad Meditemos Sobre si estamos Nosotros A veces En algunas áreas Haciendo lo mismo Hermano ¿Y en qué? Nuestra manera de ser Si nosotros Profundizamos un poquito Podemos creer Que estamos haciendo Lo correcto Y no estamos Haciendo lo correcto Por eso es que Tenemos que nosotros Confrontar Completas Confrontarnos A la palabra Continuamente Como dijo Santiago Como un espejo Donde podamos Vernos Y pedirle Llorar Irnos a la rodilla Señor Mira que feo Me veo En el espejo Me estoy refiriendo Espiritualmente O sea Nuestras Actitudes Etcétera Meditemos Sobre eso Ahora usted sabe Que vienen Muchos personajes Ahí Que no sabemos Que va a pasar Con ellos Mientras no fueron Cambiados Puede ver usted Un José De Arimatea Que viene por ahí Usted lo ve que va Y se encuentra Con ¿Con qué? Con la procesión Que va con Jesucristo Para crucificarlo Aparece Nicodemo A escondidas El doctor Nicodemo Y usted ve Entre todos Unos cuantos Ahí Son transformados Porque ellos Decidieron ser tocados Si toda la raza humana Decidiera Ser tocados Toda la raza humana Fuera alcanzada Para Cristo Pero no todos Están decidiendo Y La Biblia Nos ahorra Tiempo Dice Unos poquitos Van a ser Y van a haber Unos cuantos Que van a creer Que son Y no son Dice la Biblia Pero cuando hablamos De esto Yo quiero que leas Esto Y mire que es Super esto Yo quiero que tú Lo apliques Como una meditación Cuando lo leamos Si quiere Cierre los ojos Y yo se lo leo Y usted medita Y yo se lo leo Y yo se lo leo Y yo se lo leo